Un día realmente muy bueno para los vecinos de General Rodríguez, para el hospital, para la salud de General Rodríguez fundamentalmente. Este es un trabajo que se inició ya hace unos cuantos meses, que venimos trabajando con Juan Pablo, con el equipo de las distintas facultades, porque realmente esto arranca en un proyecto más ambicioso de todas aquellas facultades vinculadas a las ciencias de la salud, pero hoy estamos plasmando un inicio, que es un primer convenio con la facultad de medicina y con nuestro querido hospital intersonal Vicente López y Planes. Por eso quiero agradecer la buena predisposición siempre de la universidad. Recordar también a Sergio, que fue el decano de ustedes, que ya no está con nosotros, pero que siempre mostró esa voluntad, y bueno, estuvimos con él días antes de que no esté más. Y sé que él hubiese querido esto, y que realmente trabajó mucho por esto. Así que también es un trabajo de todos. A mí me gusta porque cuando se van articulando las piezas, cuando los intereses comunes se ponen de acuerdo, desde cada uno de nosotros, pero también desde Amelia con su papá, que trabajaron cada una de las piezas que se ocuparon de que esto salga, porque para nosotros es muy importante, muy importante, que nuestro hospital intersonal tenga esta oportunidad de ser un hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina. No es una cuestión menor. Porque este hospital, que en el año 2015, iba rumbo a cada vez ir prestando menos servicios, a ser desmantelado, y hasta ir perdiendo prestigio, y que sabe quién, porque algunos rumores hasta de pasillo iba rumbo a cerrarse y a transformarse en una unidad de pronta atención, en una UPA. Hoy, no solo dimos vuelta a eso, sino que pusimos en marcha una terapia intensiva de pediatría que ya no estaba, pusimos en marcha una guardia nueva, ya estamos refaccionando el edificio para toda la atención en internación, en el pabellón Atucha, dando también obras en el área de geriatría, de crónicos. Y hoy estamos firmando un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Y hoy la Universidad de Buenos Aires lo toma como un hospital asociado, donde a partir de esto, los chicos de los últimos años, de la unidad docente hospitalaria, van a poder venir a formarse y a educarse en nuestro hospital. En un hospital que en el 2015 cerraba, hoy hay una luz enorme que marca el camino hacia donde nosotros queremos seguir. Y le digo la verdad, yo como intendente municipal les agradezco, y agradezco el esfuerzo de todos los vecinos de Eugenio Rodríguez, porque esto es un esfuerzo de todos, que entendimos lo importante que era levantar a nuestro hospital. Tener esta oportunidad para nosotros es una oportunidad enorme, y muestra las dos caras, ¿no?, de que si nos ocupamos de la salud podemos lograr grandes cosas, y fundamentalmente si trabajamos en equipo. La verdad que también tengo que agradecer y aprovechar la presencia de los medios, agradecerle a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque también ha impulsado muchísimo para que nuestro hospital crezca. Pero también al presidente de la Nación, que puso fondos del Gobierno Nacional para que podamos terminar la obra de la guardia de emergencia que estaba abandonada. Entonces, fíjense lo importante que es trabajar en equipo, y que hoy nuestro hospital tenga sello de la UBA, para uno como egresado de la UBA también es un enorme reconocimiento y un enorme prestigio. Y bueno, me parece que es un día histórico, no es un día menor para nosotros, no es un solo convenio. Y ojalá que todos los vecinos de Rodríguez sepamos valorar lo que estamos logrando. Sepamos, digo, porque a veces nos cuesta reconocer todo lo que fuimos avanzando, a todos nos cuesta, porque a mí me pasa en la función mía, que siempre estoy mirando lo que falta. Hoy fui a recorrer el polideportivo y tenemos los baños nuevos, una pista nueva, pero qué fui a ver, fui a ver lo que falta. Y la verdad miraba lo que falta sin mirar lo que hemos avanzado. Y esto es lo mismo, no nos tenemos que detener. Como decía recién Juan Pablo, dijo, esto es el inicio. Porque en un momento cuando recorrimos allá en el año 2016, soñamos en armar un polo educativo o un campus educativo en el edificio viejo mientras proyectamos el edificio nuevo. Quizás pasen muchos años para hacerlo. Pero estas grandes instituciones, como la Universidad de Buenos Aires y como el Hospital Internacional Vicente López, se planificaron para los años, para que pasen los hombres y que las instituciones estas queden. Y nosotros de la misma forma vamos a planificar y posiblemente le toque a otro continuar nuestra aposta. Vamos a planificar para que este convenio siga avanzando.